Una de las actividades placenteras favoritas de muchos seres vivos es, sin duda, el sexo pues, desde el juego previo hasta la explosión sensorial, se trata, como dijera Enrique Iglesias, casi de una experiencia religiosa. El punto cúspide de este acto es el orgasmo, ese breve momento que buscan los participantes del encuentro íntimo y que no pueden definir, sino sentir. ¿Qué es el orgasmo? Mental, descrito por Odien, Weeple y Comisaruk quienes en 1992 determinaron que genera la misma respuesta que uno convencional. La explicación de estos expertos reside en que el orgasmo es un reflejo de las sensaciones que se producen en el sistema nervioso. Demasiados orgasmos pueden ser un problema aunque no lo creas, existe un pequeño problema con tener tanto placer todo el día. Sí, a esto se le llama síndrome de excitación permanente y puede producir, sin ningún tipo de estímulo, hasta 250 orgasmos diarios. La víctima suele experimentar los orgasmos durante las tareas más cotidianas. No tiene cura y, por lo tanto, las mujeres que lo padecen están obligadas a disimularlos toda su vida. El orgasmo es mejor que el dinero. Un estudio realizado por David Blanflower, del Dartmouth College, y Andrew Oswald, de la Universidad de Warwick, Inglaterra, demuestra que si hay que decidir entre dinero y placer, la gente prefiere el placer. Los estudiosos encuestaron a 16.000 personas y les plantearon una disyuntiva económica y resultó que otorgaron cuatro veces más unidades de felicidad al orgasmo que al dinero. Gozar aún después de la muerte Mary Roach, autora del libro The Curious Life of Human Cadavers, asegura que se puede llegar a sentir un orgasmo en caso de muerte cerebral si se estimulan y oxigenan los nervios sacros. Para sustentar su teoría, Roach, resalta que es y en un cadáver se produce el reflejo de Lázaro, es decir, se incorpora de la cintura para arriba y cruza los brazos porque no el reflejo del orgasmo, algo que también apoya la especialista en muerte cerebral Stephanie Mann. Estudiar el coito en un laboratorio es posible según el McGrill University Health Center de Montreal, en Canadá, con eficientes voluntarios y gracias a la termografía se ha podido saber que la temperatura en los genitales sube 2 grados en poco más de 10 minutos. ¿Qué te parece? Después de leer esto, ¿no te apetece llegar al cielo a través de la carne, como narra Gilbert Owen? Con información de Culturizando, Ojo Científico y Taringa Fotografía Especial ¡Anímate a comentar! Creemos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!